Para nosotros es un honor donar la primera vivienda elaborada con residuos plásticos acá en Río Negro, porque es donde nace como tal la fundación. Es una casa que ha llevado ya varios años, que hemos venido ya como tal pensando a quién se la vamos a donar, cómo lo vamos a hacer, y es muy bonito porque es Luis Alberto Montoya, quien es el beneficiario, es un reciclador que ya lleva 17 años como tal en esta labor y él tiene un hijo que tiene la enfermedad de los huesos de cristal. La vivienda se hace con 5 toneladas de residuos plásticos captados en botellas, todos los residuos que nosotros creíamos que no se aprovechaban, que eran ordinarios, nosotros los captamos y se transforma en alianza con Econciencia para hacer pues esta vivienda que vamos a donar. El 5 de diciembre lo tenemos estimado a Luis Alberto y su familia. Por ende estamos convocando a la industria, a personas que quieran como tal participar en el proyecto, necesitamos voluntarios, como tal recursos de hidratación, alimentación, ya muchas ya nos han manifestado que nos van a apoyar como tal con ese tipo de recursos y eso es lo que queremos, cambiar esa realidad. ¿Qué es qué? Ya que Luis Alberto y su familia tengan como tal una vivienda digna. ¡Gracias!